Buenas tardes. La historia de esta ley porque es en parte también la historia de una generación que creo que deberían conocer. Era el año 2012 y un puñado de activistas procedentes del 15M nos juntamos para lanzar la oficina precaria, un colectivo que pretendía combatir las nuevas formas de precariedad, especialmente aquellas en las que no estaban llegando todavía los sindicatos tradicionales. Sí, mientras nosotros nos juntábamos para hacer esto, otros de los que aquí se sientan o se deberían de sentar, se juntaban para rescatar a los bancos que arruinaron sus compañeros de partido y para repartir sobres. Es bastante diferente, ¿verdad? Pues bueno, cada uno hace lo suyo, lo que le corresponde. En fin, partíamos del análisis de que la regulación laboral en España no solo desprotege a los trabajadores, sino que al igual que ocurre con el sistema fiscal, tienen numerosos agujeros por los que se cuela el fraude y la precariedad. De estos agujeros, uno de los que más nos llamó la atención fueron las becas en fraude, es decir, el uso generalizado de las prácticas formativas para sustituir puestos de trabajo. Observamos como muchas empresas aprovechaban el elevado desempleo juvenil para ofrecer todo tipo de prácticas a estudiantes, universitarios y de FP, pero también a jóvenes que ya habían terminado sus estudios. Prácticas que, en la mayoría de los casos, no servían para su finalidad formativa, sino que servían para sustituir puestos de trabajo y que las empresas pudieran incorporar trabajadores cualificados a coste cero. Un tremendo negocio. Un estudio publicado por la Comisión Europea en 2013 nos daba la razón y decía que el 72% de los becarios tienen una carga de trabajo similar al personal contratado con contrato laboral y el 61% de los becarios no recibían ningún tipo de compensación por sus funciones. Tras conocer estos datos, se nos ocurrió lanzar una campaña para conseguir testimonios de becarios afectados por la situación y animarnos también a que denunciaran inspección de trabajo. Recibimos más de 300 casos, pero les voy a leer solo un par que creo que reflejan bastante bien el problema. Marta, 22 años, de Madrid. Hago prácticas extracurriculares cubriendo como becaria una baja por maternidad. No he tenido formación ni tutor. No solo no me contrataron, sino que además me obligaron a formar otro becario que me sustituiría como si yo fuese tutora. Ana, 25 años, de Barcelona. Trabajo de becaria en una gran empresa del sector tecnológico. Es la tercera vez que trabajo como becaria y todavía no he cotizado en un solo día de seguridad social. He escuchado al manager de mi departamento decir que le encantan los becarios porque somos más baratos, eficientes y estamos mucho más motivados. En ese momento nos preguntamos cuántos casos habría como estos. Y pese a la ausencia de cifras oficiales, cruzando datos de Seguridad Social y de la Comisión Europea, estimamos que había 150.000 jóvenes que podrían estar en esta situación. Esta becalización del empleo, lejos de ser un caso islado, forma parte de una tendencia creciente, la tendencia del empleo atípico en la que se incrustan fenómenos como los riders del Iberú o los estallés de Jordi Cruz. Fenómenos de sobrempleo que abren brechas en el llamado al derecho edificio, el derecho laboral, convirtiendo el Estatuto de los Trabajadores en papel mojado. Y son brechas que el Gobierno no se da mucha prisa en cerrar, quizás porque les sirven para maquillar las cifras del paro. Pero miren, señorías, no es que la recuperación no haya llegado a los jóvenes, es que en cierta medida esta recuperación se sustenta sobre el sacrificio de una generación. Una generación engañada a la que se le dijo que si estudiaba, que si se le ocurraba, conseguiría un empleo de calidad, pero que desde hace muchos años ve que lo único que le ofrecen es paro, precariedad o emigración. Sí, eso que la señora Báñez llamó aquí en esta Cámara, movilidad exterior o espíritu aventurero. Y es que los jóvenes tienen una desventaja competitiva, los jóvenes españoles, con respecto a sus homólogos europeos. En España gobierna el PP y para el PP España no es país para jóvenes. La tasa de desempleo juvenil es del 44% frente al 20% de la media europea. La temporalidad de los jóvenes en España es del 70% frente al 50% de la media europea. Y esto lleva a que la tasa de emancipación, la edad de emancipación de los jóvenes se produzca tres años después de lo que se produce en el resto de los países de la Unión Europea y ya diez años más tarde que los suecos. Un objetivo prácticamente inalganzable. Esta situación no solo lastra la vida laboral de los jóvenes y su posibilidad de emanciparse, de formar una familia, sino que configura un mercado laboral precario. Un modelo productivo especializado en la baja productividad que expulsa al talento y que afecta al sistema en su conjunto, presionando a la baja los salarios y poniendo en peligro la sostenibilidad de la seguridad social y del estado del bienestar. Las becas en fraude son solo una pieza más dentro del laberinto de precariedad que se enfrentan los jóvenes, pero probablemente la más sencilla de resolver. Por eso, cuando llegamos al Congreso, una de las primeras cosas que hicimos fue presentar una proposición no de ley para regular la situación de los becarios, que fue aprobada la Comisión de Empleo con los votos a favor de todos los grupos y los del Partido Popular. Pues bien, hoy que tenemos aquí la proposición de ley, espero que ningún grupo dé marcha atrás y no cambie de opinión, ahora que va en serio. En esta ley se proponen medidas para acabar con el fraude en las becas, para garantizar unos derechos mínimos a los estudiantes en prácticas y, sobre todo, para que las prácticas sirvan para la función que tienen que servir, es decir, para la función formativa, para facilitar el tránsito entre la vida académica y la vida profesional. Para evitar las becas en fraude, proponemos la limitación de las prácticas en empresa a aquellas contenidas dentro del plan de estudios, a las prácticas curriculares, eliminando las prácticas extracurriculares, que son donde se concentra la mayor cantidad de fraude. Para evitar la sustitución de trabajadores por becarios, se establece un límite de becarios por empresa en función de su tamaño y se excluyen de los convenios de prácticas las empresas que hayan realizado ERE o despidos en el departamento donde se quieran incorporar. Para fomentar la contratación de los becarios después de las prácticas, impulsamos el contrato laboral en prácticas para que las empresas puedan contratar, mediante esta fórmula, contemplar el Estatuto de los Trabajadores y con derecho a los estudiantes que hayan completado el 50% de los estudios. Este es un tipo de contrato que actualmente se encuentra completamente en desuso, precisamente por el efecto sustitución que producen las becas en fraude. Para asegurar la calidad de las prácticas y derechos de los estudiantes, planteamos el Estatuto de los Becarios. Esto implica que los becarios tendrán derecho a recibir una retribución en base al SMI, además de los gastos de transporte y manutención. Además, tendrá un tutor personalizado que garantizará la calidad de las prácticas y su contenido formativo. Además, limitamos también el número de horas en las que puedan desarrollar las prácticas para que puedan compaginar su vida laboral y académica. Es decir, esta ley resolverá definitivamente un problema que sufren 150.000 jóvenes en este país y, por lo tanto, esperamos que voten a favor. Esperamos que voten a favor porque este Parlamento se lo debe a una generación que ha ignorado, maltratado y humillado, una generación a la que se llamó ninis mientras se les dejaba sin casa, sin curro y sin pensión. Se lo debe a una generación a la que deberían admirar por haber llenado las calles de alegría para exigir más democracia. Se lo debe a una generación, en fin, que a pesar de todo, a pesar de la incertidumbre a la que se ve sometida, demuestra cada día que no tiene miedo. Muchas gracias, señores.